Primero dio la voz de alarma el Reino Unido, luego fue Portugal y ahora lo hace España. El Ministerio de Sanidad ha enviado una alerta a todas las comunidades autónomas tras la detección en la Comunidad de Madrid de ocho casos sospechosos de pacientes que presentan una infección compatible con el virus de la viruela del mono. ¿Qué se sabe de esta infección, Irene Cazufiría? Ha sido la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid la que ha dado la alerta de estos ocho casos sospechosos que ya están siendo estudiados en el Centro Nacional de Microbiología. Asegura el portavoz del gobierno regional, Enrique Osorio, que estos pacientes están evolucionando de forma favorable pero que podrían requerir de ingreso. De momento, lo que sabemos es que todos los contagios que se han producido en Europa han sido por contacto de fluidos, en concreto hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres. Por eso las autoridades sanitarias piden especial atención a un posible síntoma, entre ellos la fiebre, dolor muscular, inflamación de ganglios y también erupciones inusuales en la piel. El director de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, ya se ha pronunciado al respecto. No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Los brotes hasta hace pocos años no tenían más de una segunda generación de transmisión, pero en los últimos brotes sí que se han detectado hasta terceras y cuartas generaciones de transmisión, como son brotes muy autolimitados, muy pequeños.